Mi querido Jason, bienvenido a Yo, José Gabriel. José, muchísimas gracias. Oiga, se siente chévere. ¿Chévere o no? Claro, porque es que uno ve este programa por televisión y uno nunca imagina que va a estar aquí. Pero es que cuando la última vez que yo salí aquí en este programa, tú eres un niñito. Sí, realmente hemos venido evolucionando, pero como te decía, mi carrera comenzó muy joven. Sí. A los 18 años. No, un momentico. Y canto antes de eso. Tu padre y tu madre te lanzan al estrellato a los 7 años. Sí, yo nunca vi la música como un estilo de vida. Era el niño que todo el mundo ponía a cantar. Y mis papás me decían, hay un concurso en tal parte. Me llevaban y ganaba. Sí. Entonces salía otro en Aguadas y me llevaban y ganaba. Y así fue, en mi pueblo gané durante 5 años consecutivos, el primer lugar. Como te digo, yo era un niño que cantaba, pero nunca lo visualicé hacia mi futuro realmente. Tu niñez, por mil circunstancias, como tanta gente aquí en Colombia, desafortunadamente, pues fue difícil, fue complicada. Salen de Manzanares, se van a Manizales, se van a Medellín y tienes como buen niño, muchacho, algunas amistades ahí que no son como muy santas. ¿Tienes un recuerdo difícil de tu niñez, de tu infancia? Yo era un niño normal, un niño del común, de una familia de campesinos muy trabajadores, que lo tenía todo. Mi casa se veía lo normal, desayuno, empleadas, una carro, una moto. Y de un momento todo eso se empieza a derrumbar, a derrumbar, a derrumbar. Y cuando tú menos piensas, dices, wow, estamos en la calle. Mis padres se separan y ahí comienza Cristo a padecer. Eso fue a mis ocho años. Mi mamá sostiene dos hijos durante otros dos años, hasta los diez años, y a los diez años ya no daba más. Y nos vamos para Manizales. Manizales llegué a vivir a la galería. La galería de Manizales, en ese tiempo le decían Puerto Plomo. Ya te imaginarás por qué. Claro. Y ahí, pues, es una niñez muy pesada, ¿sabes? Muchas cosas. Vivíamos en un inquilinato donde eran muchas habitaciones y todo el mundo tenía su pasado y su presente y sus cosas malas. Y tú eras un niño que está creciendo en el redor de todo eso. Y no fue nada agradable, ¿sabes? Y aparece en tu vida una niña cristiana muy linda, con la que tienes una linda amistad, alguna relación. Y ella como que te abre un camino distinto, te abre un poco los ojos y te saca de ese mundo. Sí, yo llego a Bogotá con 13 años. Me mandan a llevar unas arepas a Corabastos. Y allí comienzo a trabajar. Un señor de Samanacalda me dice, hey, ¿tú qué estás haciendo? Nada, dobleme los costales y le pago. Y empecé a doblar costales y duré seis años y medio en Corabastos. Doblando costales y también algo con los aguacates. La dobla de los costales fueron los primeros días. Ya después empecé a cargar, empecé a arrumar, como todo. Allá es una universidad, igual que una universidad de estudio, pero es una universidad de trabajo, donde tienes que aprender todo el proceso. A través de esto ya comienzo a estudiar en Bogotá. Pasa todo esto, voy al colegio y conozco una muchacha muy joven que me habla de Dios. Al principio me pareció que era una payasada, después me empezó a gustar. Tuve una comunión con ese cuento y duré dos años metido en ese cuento. Y en esos dos años empiezo a sacar cosas de mi vida, a erradicar cosas de mi vida. Y me estaba demasiado metido en ese cuento. Andaba con una biblia bajo el brazo. No. Sí. ¿Pero tú estás ahorita en la religión cristiana o no? Hoy en día mi vida espiritual es muy bonita. Entendí que no hay un Dios cristiano y un Dios católico y un Dios no sé qué. Es el mismo. Y no lo busco en una iglesia, sino en mi corazón, dentro de mí. Perfecto. Me encanta. Un aplauso. Qué linda frase. Muy bien. Gracias.